La iniciativa en realidad surge de hace muchos años, todos los dibujantes y las asociaciones de dibujantes venían pidiéndole a diferentes gobiernos, tanto nacionales como municipales, la creación de un espacio que albergara las artes gráficas. Y bueno, en el año 2011 el gobierno de la ciudad decide hacer este museo, que en ese momento todavía no tenía nombre, que se le pone Museo del Humor, pero en realidad alberga también otras artes como es la historieta, la ilustración y la animación. En el museo actualmente tenemos dos muestras transitorias. Una es una retrospectiva de Guillermo Mordillo, que es un artista muy importante, que está radicado en Europa hace más de 50 años y que tiene mucha preeminencia mundial. Ahora está haciendo una película en 3D justamente. Y la otra muestra, que también es muy interesante, se llama Ilustradores del Diario Crítica. A través de las obras de los ilustradores que actuaron ahí, que fueron muchos y muy importantes, se puede ver lo que era la sociedad en esos años. Los imperdibles yo creo que es la colección permanente del museo, que es una colección que muestra los últimos 200 años del humor gráfico en Argentina. Y también tenemos como muy interesante un microcine en el cual en continuado se proyectan cortos actuales y cortos también de época e históricos. ¡Gracias! ¡Gracias!